Cuba Información Es realmente difícil presentar a una persona como Víctor Casaus, intelectual cubano, podemos decir que es el fundador y actual director del Centro Cultural ubicado en la Habana Vieja, en la capital de Cuba, el Centro Pablo de la Torriente Brau. También podemos decir que es un gran poeta y cineasta cubano, perteneciente a esa generación que ha hecho una parte importante de la cultura contemporánea de Cuba, que ha marcado, sin duda, una época, la misma generación a la que pertenecen intelectuales, artistas, músicos, como es el caso de Silvio Rodríguez, con quien comparte una amistad desde hace muchos años. Pero Víctor, si te pregunto a ti por Víctor Casaus, ¿cómo te presentarías o cómo empezarías tu presentación? Sí, a mí me gustan en esos casos, en ese tipo de preguntas, tratar de definir los diversos oficios que he intentado de expresión, que han incluido géneros diversos, el cine, la poesía, la literatura testimonial, en particular la memoria, el ensayo, como la labor de un cronista. Yo me siento y me he sentido, y me he sentido feliz por eso también, de intentar ser un cronista de las cosas que he vivido, que me ha tocado participar en ellas, porque a la vez eso, siendo mi generación, coincide con momentos muy importantes de la Revolución Cubana y de mi país, porque mi generación estaba justamente entrando al ruedo, entrando a la actividad, no solamente de literaria y tal, sino vital, ¿no?, en los años 60, cuando comenzamos un periodo tan importante de formación personal, cuando uno tiene 20, 20 y tantos años, pero también coincide con un momento histórico impresionante y repetible, en el que nos insertamos de diversas maneras. La mía fue la de la participación, como la de cientos de miles de jóvenes, y en cuanto a lo literario fue intentar dejar una constancia, una memoria, un recuerdo, una crónica de lo que me tocaba vivir, tanto en la poesía, como en el cine, como en el testimonio. Cuba está viviendo o va a vivir un momento realmente histórico, no solamente para los periódicos y para los medios internacionales, que también va a ser, yo creo que va a ser un titular importante, pero sin duda en la propia isla se está viviendo con expectativa. Este momento en el que se va a cometer, ya de manera oficial, el relevo generacional dentro de la dirección del país, con una nueva Asamblea Nacional y un nuevo Consejo de Estado, con un nuevo presidente o presidenta del país, con influencia sin duda en el campo de la cultura también, dentro de todos los desafíos que tiene Cuba, que se le plantean a los próximos que van a estar en la dirección. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los que más te preocupan, los que más te importan? Sí, a mí me parece que hay uno que es una combinación de varias cosas, pero a mi modo de ver es lo más importante, o una de las cosas más importantes, que es al mismo tiempo conservar la unidad, la unidad del pueblo, la unidad de la gente, la unidad de los intelectuales también, como sector dentro de ese sector mayor y más fundamental aún que es el pueblo. Es decir, poder combinar esa necesidad de la unidad, cumplir con ella, porque esa unidad ha sido justamente la explicación, a través de la obra extraordinaria de Fidel, que fue el mago de la unidad dentro de la fuerza revolucionaria, justamente conservarla como un elemento sin ecualón, un elemento imprescindible. Pero esa unidad también se va a dar, es decir, se tiene que dar en tiempos de cambio, en tiempos de cambio, de nueva mentalidad, como lo ha llamado Raúl en sus discursos, de una necesidad, de una activación de la participación popular, que ha existido durante todos estos años, pero que con los años difíciles, a partir del periodo especial, pues se ha tornado a veces compleja, y hay que reactivarla, a mi modo de ver. Y dentro de esa reactivación está incluida también, y hay ejemplos de ello muy alentadores hoy en Cuba, la utilización también muy necesaria de la crítica y la autocrítica, como una manera de revisar lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, que es tan importante, sobre todo por tantas presiones externas que tenemos, como tú conoces, sobre todo el gobierno norteamericano. Es decir, la combinación de estar unidos, pero al mismo tiempo estar alerta contra la pasividad. Este es un medio cubainformación, que básicamente es una especie de observatorio de la manipulación, en torno al tema Cuba, y también a otros temas de América Latina. Indudablemente, el asunto de la cultura, o el ámbito de la cultura, es foco también de la manipulación informativa, en los medios internacionales, como premian y castigan a escritores, según el lado político en el que estén, en torno a Cuba. ¿Tú has vivido también esta manipulación, qué sé yo, al leer los medios internacionales, al abrir las páginas del país, o del diario Clarín en Argentina? ¿Tú esto, has chocado con ello? Cómo no, cómo no. Esa ha sido una característica, y es una característica incluso más acuciante, aún en los últimos años, en países como el Estado español, y también el ejemplo de la Argentina, de la llegada nefasta de Macri al poder. Ahí ya se ha visto, y estamos viendo en el mundo, que hay un poder más, que no es más, es más y es menos, al mismo tiempo, que es el de la gran prensa. Y que hoy las batallas políticas no se ganan solamente a través de los partidos, y a través de las elecciones, etc., sino que hay un elemento, podríamos decir a la sombra, pero bien visible, que son justamente los medios. Los medios se han convertido en un instrumento de dominación de clase, como en otro tiempo lo fueron otros aparatos del propio Estado burgués, en este caso. Y de esa manera, es muy transparente muchas veces la manipulación, como tú mencionabas, o bien de sectores de la intelectualidad, o bien de libros, o bien de obras en particular, donde se trata de armar lo que yo me gusta llamar un escandalito, es decir, un fenómeno que no tiene una trascendencia tal como la muestran estos medios. En el camino de crear nuevas dificultades a las dificultades realmente existentes que tenemos. Víctor, me gustaría que le presentaras a nuestra audiencia un poco el centro Pablo de la Torre Integral, o al menos que dieras algunas pinceladas sobre la actividad o de algunos de los programas que lleváis a cabo. Sí, trato de resumir para no robarte el tiempo de la entrevista, porque el centro, como ha cumplido 20 años, justamente el año pasado, tiene una labor, entonces, bueno, ya larga en el tiempo y sobre todo diversa. Es un centro que tiene como programas esenciales el de la guitarra limpia, que está dedicado a los trovadores y las trovadoras. Su lema es que es un espacio de todas las generaciones y tendencias de la nueva trova cubana. Ha desarrollado un trabajo, pienso yo, que importante en el arte digital, porque fue la primera institución que llevó esa nueva forma de creatividad a la gente y sobre todo a los jóvenes. y el trabajo editorial realizado a través de Ediciones La Memoria es también una de las fuentes principales, pienso yo, de difusión de la obra de Pablo de la Torriente Brajo, que ese es uno de nuestros objetivos fundamentales, pero también de la inserción en los temas de la memoria, en los temas del testimonio y tratar lo que hemos hecho todos estos años, somos pioneros, modestamente, dentro de las condiciones de la isla en ese sentido, de tener una presencia en lo que hoy están desarrollados, como las redes sociales, como los lugares de difusión masiva. Yo admiro mucho el trabajo que hace en ese sentido Cuba Información, porque es uno de los elementos que nos ayuda a combatir tanta desinformación sobre Cuba que existe en el mundo. Nosotros aportamos un pequeño grano de arena con varios sitios web, www.centropablo.cult.cu, con una presencia en la radio, con un programa semanal, con programas de televisión también eventuales que hacemos y nos parece que eso es fundamental, es decir, la política del avestruz de meter la cabeza en un hueco para no ver lo que sucede alrededor no lleva a ningún lado bueno. Nosotros estamos por la participación y por la militancia. Quienes seguimos los foros, las redes sociales, determinados blogs, como es el caso del blog emblemático de Silvio Rodríguez, segunda cita, seguimos algunas polémicas, debates, diálogos que hay entre cubanos, cubanas y también personas del exterior en torno a determinadas contradicciones, asuntos espinosos que ocurren en Cuba, en el campo de la cultura y en otros terrenos. Me gustaría, porque yo sé que tú has participado también en alguno de estos debates, ¿cuáles son algunos de los últimos que ha habido y los que te parecen a ti que son más centrales porque pueden definir determinados rumbos en la sociedad cubana del futuro inmediato? Sí, has mencionado algo que para mí tiene mucha importancia que es el blog Segunda Cita de Silvio porque es uno de los espacios, no es el único, pero pienso yo que es el que más y mejor lo hace que es traer todos estos temas que tú has mencionado y otros al debate y a la discusión. Y al debate y a la discusión en un espíritu unitario de la búsqueda de una unidad pero sin dejar de ver las contradicciones y las diferencias que tenemos entre distintos intelectuales o distintos sectores incluso de la intelectualidad o de los medios. La manera en que el sitio ha abordado eso, el blog, me parece bueno subrayarla y es una de las razones por las que yo participo bastante o mucho en él. También hemos publicado un libro en nuestra editorial que recoge las crónicas de Guillermo Rodríguez Rivera, un hermano poeta que participó mucho allí y falleció hace solamente un año. Y es que esa necesidad de la crítica y de la autocrítica que mencionaba en otra pregunta se ejerce a mí me parece de una manera ejemplar dentro del blog de civil donde se sigue y se continúa esa necesidad de dar continuidad a los temas fundamentales de la revolución y a sus logros y a las cosas que ha alcanzado indudablemente pero paralelamente llevar junto a esa labor de rescate de los valores que tenemos que rescatar y mantener una necesidad de la crítica de lo que está sucediendo en ese momento. Esa combinación entre participación y crítica entre autocrítica también que es tan importante como la crítica misma y el financiamiento de los logros de la revolución creo que a eso ha aportado mucho el blog Segunda Cita y yo creo que todos los que tengamos esa oportunidad a partir de las nuevas redes etc. es un nuevo campo si no de batalla por lo menos de construcción de una visión mucho más plural mucho más compleja y mucho más positiva para lo que necesita Cuba hoy. El centro Pablo de la Torrente Brau que tú diriges ha llevado a cabo diferentes proyectos de intercambio con intelectuales con activistas de Estados Unidos ha habido delegaciones que han pasado por el centro y se han hecho cosas me gustaría que nos contaras alguna de estas experiencias y también si ves que con la reversión en el proceso de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos debido a la política de Donald Trump esto ha ido hacia atrás y posiblemente pudiera estar en peligro de que ya no hubiera ningún tipo de posibilidad de intercambio. Sí el centro fue en ese sentido también tuvo una actitud pionera y eso nos alegra mucho haberlo intentado así de mantener este tipo de relación y de intercambio con los países latinoamericanos también con el Estado español por las referencias culturales tan cercanas que tenemos solamente hay que pensar que Pablo de la Torrente Brau quien le da nombre cayó aquí combatiendo en defensa de la república y contra el fascismo además de esos elementos con estos sectores que son tan importantes o estas zonas digamos también la de Estados Unidos ha sido importante para nosotros esa es una vocación de la cultura cubana es algo que nos inventó el centro y en las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado desde entonces la presencia de la cultura cubana en Estados Unidos y viceversa se dio hoy se ha incrementado esa necesidad yo pienso a partir del breve periodo que se vivió con el gobierno anterior de Obama que abrió un camino que sobre todo destacó que el bloqueo había sido un fracaso y ese es el gran logro me parece político de ese momento cubano que está en el discurso de Raúl de ese momento y después la llegada como tú mencionabas de este nuevo presidente pues ha puesto otra regla del juego esas reglas del juego para Cuba como para el mundo son imprevisibles en el caso de este hombre a partir de lo que uno ve diariamente en sus expresiones en su personalidad verdaderamente a veces desquiciado o desquiciante y en el caso de Cuba tiene evidentemente muchos compromisos con la derecha más recalcitrante de Miami con los rubios con la gente que hoy quieren mantener la política de Bush justamente o revitalizarla o incluso superarla en ese sentido yo creo que ante eso lo que hay que hacer lo que el centro trata de hacer es mantener esas relaciones que tenemos con buenos amigos en Estados Unidos que no siempre piensan exactamente como el centro pero no es necesario es decir con que nos entendamos en cuatro o cinco puntos esenciales podamos trabajar juntos Has venido a Europa a España has estado en varias ciudades del Estado Español precisamente para hablar o en el marco de una exposición que recoge la relación entre Pablo de la Torrente Brau es decir quien da nombre al centro que dirige es ese intelectual y periodista cubano internacionalista que muere en la guerra civil española en las brigadas internacionales y el gran poeta republicano comunista también asesinado por el fascismo Miguel Hernández cuéntanos un poco sobre esto bueno esa es una de las vocaciones de nuestro centro y felizmente a través de los libros a través de las películas un largometraje documental que yo realicé titulado Pablo que es la crónica ya te decía que era un cronista o intentaba ser un cronista de la vida de Pablo e hice uno también que los hermana a Pablo y a Miguel con Miguel Hernández en Orihuela que firmé con una entrevista muy extensa y valiosa porque por lo extensa y por las cosas que ella nos dijo con Josefina Manresa su viuda de manera que para nosotros la unión de esas dos personalidades son parte de los basamentos de nuestro propio centro cultural por eso en el año 2010 nuestro centro fue el organizador en Cuba de todas las actividades que se hicieron por el centenario de Miguel y ahora que el año pasado también acá se le llamó año grandiano por lo menos una parte del año se demoró un poco en producirse pero se produjo también el centro fue invitado a colaborar y a participar y por eso en esta exposición que mencionaba que a mí me parece una exposición muy buena desde el punto de vista museográfico y de montaje y tal pero también en su intención porque ya es el título precisamente lo demuestra cuando habla de Miguel Hernández en el entorno de la cárcel de Alicante y hace un rescate de la memoria que está implícitamente diciendo que a Miguel el régimen franquista lo asesinó estamos hablando de los 75 años de la muerte de Miguel y Miguel por no claudicar en sus ideas por no arrepentirse entre comillas ante los poderosos que habían ganado aquella guerra pues decidió vivir su suerte triste para nosotros porque se perdió un poeta inmenso pero muy consecuente con su imagen precisamente de revolucionario de comunista en aquellos años bueno pues hemos conversado con gran placer con Víctor Casaus intelectual cubano director del Centro Pablo de la Torrente Brau a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ti